La temporada de lluvia comenzó desde el pasado 15 de mayo y finalizará hasta el 30 de noviembre, por lo que acudimos a la Dirección de Protección Civil para platicar con su directora, Dinora Lastiri, acerca del plan de trabajo que tienen en esta temporada de lluvia. Como Dirección de Protección Civil estamos ya dentro del operativo de lluvias, estamos haciendo recorridos por todo lo que son los canales, el río, los drenes, pues trabajamos en conjunto con diferentes dependencias como servicios públicos, obra pública, distrito de riego, se están haciendo limpieza de drenes, se están haciendo monitoreos por parte del personal de protección civil. Tenemos que estar haciendo recorridos para estar checando todo lo que son los niveles de los cauces de ríos, de puntos de riesgo principalmente para la ciudadanía. Tenemos que estar alerta a todo lo que pueda pasar. Recordamos que el año pasado estuvimos en situaciones de posibles desbordamientos, entonces ahorita hay que prevenir que esto lo mantengamos controlado. Y esto se hace con los recorridos de protección civil, estar checando todos esos puntos de riesgo y también pues con mucho apoyo de la ciudadanía. Cualquier cosa que ustedes detecten, por favor reporten al 911 y de ahí pues ya nos canalizan las emergencias. En este caso pues a Protección Civil nos llega la información y pues acudimos para ver qué es lo que está pasando, muy independiente de los recorridos que tenemos. Se invita a la ciudadanía a que no se meta a estos cuerpos de agua porque muchas veces se confían de que hay poquita agua y nos puede llevar a una situación de riesgo. Entonces no entrar a todo lo que son los cuerpos de agua. Se exhorta a la sociedad salmantina a no tirar basura y así evitar que se tapen los cauces del río y drenajes, pues esto afecta a todos los habitantes del municipio. De acuerdo a la información proporcionada por la Dirección de Protección Civil, en dado caso de presentarse lluvias e inundaciones y encontrarse conduciendo, las recomendaciones son las siguientes. Disminuir la velocidad ante la presencia de lluvias, aumentar la distancia con el vehículo de adelante, estar siempre atento a los espejos retrovisores, mantener las plumas de los limpiadores en buen estado, tener encendidas las luces preventivas, usar en todo momento el cinturón de seguridad, conducir con mucha precaución antes de salir, revisar la presión y el estado de los neumáticos y si en dado caso el que la lluvia nublara nuestra visibilidad, lo mejor es salir de la carretera y esperar a que mejore el clima. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.